no lo hicieron el código antes y que no sé qué rollos te estoy grabando, si quieres luego te lo paso para que oigas la verdad sí está mal pero tiene razón los chinos lo hicieron los coreanos lo hicieron los europeos lo hicieron y nosotros 10 meses después venimos a salir con nuestra estupidez y menos mal que esta mujer lo hizo pero ve la diferencia entre los gobiernos o sea que porque se sorprenden la verdad no sorpresa, es enojo, frustración, etc pero igual frustra exacto, no sorpresa pero igual frustra bueno ya estamos en vivo no sé qué onda voy a dejar entrar a la gente aquí sí, adelante hola buenas noches a todos, bienvenidos a otra ponencia más de todos por el mar hoy tenemos a al doctor Omar que ya es frecuente frecuente panelista casi panelista ya ha hecho tres ponencias con nosotros creo que va para más ¿verdad? ¿cómo ves? ¿aceptas más? fácilmente ¿no? pues con el trabajo que hacen ustedes con mucho gusto ¿cómo no? gracias por aceptar la invitación y por los buenos temas que das la verdad este tema está buenísimo yo puse ahí el pez león pero en realidad son bueno ahorita el doctor nos va a decir todos los que hay pero son muy buenos y este el pez león es el que más sorprende porque está el video de la semana puse ahí como una vista de los de los de los peces así como se ven pero impresionante es un o sea así se ve gacho y si si es este es algo de bastante es difícil para el mar y y es algo no natural entonces ahorita nos va a platicar ahorita todo esto el el doctor Omar que es buenísimo en el tema y bueno pues déjame presentar aquí al panel como siempre está con nosotros la doctora jena hola doctora cómo estás buenas noches bienvenidos todos y también está con nosotros como todas las ponencias aquí nuestro biólogo de cabecera pedrito cómo estás Pedro buenas noches bienvenidos a bordo gracias por venir Omar tenemos muchas ganas de escucharte otra vez Pedro muchas gracias a mí me encanta escucharte y a cada momento lo hago afortunadamente no pero si no me pones a panorámics no veo exacto verdad bueno Benja está Benja con nosotros hola buenas noches vamos a hacer un poco de poner los puntos sobre las pies en primeras el pez león se ve muy bonito no se ve feo es un hermoso animal para fotografiarlo y mejor aún es un es muy rico para comer solo que tengan cuidado o que se los manipule alguien que sepa cómo manipularlo porque tiene veneno y duelen sus espinas pero todos son bienvenidos a comérselo porque pues es una plaga y sabe delicioso entonces ya saben qué hacer con el pez león digo Omar nos contará de otras especies y ya nos dirá cuáles saben bien y cuáles no bienvenido Omar déjame dar nomás aquí lo de siempre porque siempre tendremos alguien nuevo aquí que nos está viendo por primera vez vamos a dar las ponencias con los micrófonos apagados y tenemos tres chats por el cual nos pueden andar haciendo preguntas el chat de YouTube Live el chat de Facebook Live o el chat aquí de Zoom con mucho gusto les leemos las preguntas a Omar para que nos las conteste si el caso lo amerita pues lo contesta o Pedro o Hena y si hay que inventar algo siempre está Albert y yo entonces pues todos listos para oírte Omar no pues muchas gracias con mucho gusto entonces lo que voy a hacer ahora es compartir mi presentación de acuerdo y ustedes me confirman las cosas van bien y empezamos yo también estoy aquí monitoreando en principio pero si va a ser importante que me digan si aparece mi pantalla me parece que ya debería estar compartiendo ya ya estás compartiendo ok y pues ahora vamos a iniciar muy bien bueno pues primero que nada muchas gracias a todos por el mar yo sé que todos por el mar pues es este conjunto de gente maravillosa que lleva ya 67 charlas pues trabajando para el mar entonces la verdad es que yo estoy muy contento de participar con ustedes confieso que la primera vez yo me invité solito Albert afortunadamente y bueno Benjamín y Pedro y Gena y el doctor me dieron oportunidad y después pues es un placer platicar con ustedes y en esta ocasión pues es un tema la verdad es que yo no he visto un tema que no me haya gustado en las charlas de todo por el mar pero este pues el de hoy me parece que es muy interesante porque todos hemos tenido alguna interacción con estos organismos algunos probablemente alguna desafortunada otros no tanto pero bueno pues es de lo que vamos a platicar un poco ya les comento yo soy biólogo y soy un profe de una universidad pública de la Universidad de Michoacana me da mucho gusto interactuar pues por supuesto con todos ustedes y vamos a empezar entonces lo primero que quiero comentarles es tenemos que hablar en términos muy generales de qué son las especies invasoras y voy a hacer alusión a algunos conceptos todos muy sencillos me parece a mí y que la idea es que percibamos o entendamos pues cuál es el problema con las especies invasoras y yo creo que la manera más sencilla de hacerlo es aproximarnos a partir de la Tierra porque es lo que tenemos un poco más a mano todos los que estamos viendo esta presentación y es pues esto si ustedes observan las figuras que hay en la diapositiva pues se dan cuenta que lo que tenemos son depredadores y presas y eso es algo que sucede pues desde hace muchos años en los sistemas biológicos lo interesante es que sabemos que hay asociaciones de depredadores con presas específicas el caso del jaguar con el pecarí de collar el caso del león con las cebras pero también entendemos que es perfectamente posible aún en un escenario no tan torcido pues que un león terminara comiéndose a un pecarí de collar o que un jaguar se comiera a una cebra porque estamos hablando de sistemas terrestres si le ponemos a esto un componente adicional como ser en este caso un tiburón y un pez pues nos imaginamos que también podría haber alguna interacción de un depredador con una presa pero ya empezamos a detectar hasta por puro sentido común que las cosas pues empiezan a ser ligeramente diferentes a lo que sucede sin la intervención del humano porque es interesante entender esto porque los sistemas biológicos que nos encantan los sistemas en los que buceamos los que nos hacen ir en realidad allá abajo como les decía en alguna charla yo creo que todos los buzos no importa si son choferes de transporte público contadores licenciados o lo que sea todos tenemos a un biólogo interior nos encanta ver lo que hay allá abajo y nos damos cuenta de estos detalles yo creo que sin problema es importante que entendamos que en los sistemas naturales existen lo que llamamos las comunidades biológicas que son básicamente conjuntos de organismos de distintas especies que interactúan en un espacio y en un tiempo específico y estas comunidades biológicas ustedes las pueden imaginar desde la maceta que tienen ahí en su escritorio o en cualquier otro sistema y por supuesto en el océano que es importante que en estas comunidades identificamos también sin dificultad que existen pues algunas relaciones ahí ¿no? sabemos esto de las cadenas tróficas que muy probablemente recordamos de la educación pues más inicial y entendemos que estas interacciones que se dan de manera muy específica pues están definidas por los procesos evolutivos que se han vivido ¿de acuerdo? Pongo la imagen esta del dibujo de Carlos Darwin en su libreta de campo en la cual integra esta idea general de la biología evolutiva ¿no? Entonces tenemos que las comunidades existen de manera natural sin importar si estamos los homo sapiens o no y que son resultado de procesos evolutivos del ambiente biológico de los elementos biológicos de los seres vivos pero también es importante que identifiquemos que estas comunidades o los ensambles o la estructura de las comunidades pues se ha habido afectada también por estas pues estas modificaciones de los aspectos abióticos en este caso lo que estamos viendo es una animación a mí me parece muy bonita del movimiento de las placas sobre las cuales están los continentes y si se dan cuenta esto lo que ha generado es que tengamos pues algunos elementos bióticos en tierra están específicamente en algunas localidades pero también pues por supuesto en el preciosísimo mar que es el que nos tiene aquí reunidos que es lo importante que si tenemos ahora este que es el esquema que visualizamos actualmente de cómo está en nuestro planeta les podría señalar a ustedes cualquier punto de esta pues de este planeta maravilloso de esta burbuja de esta canica azul y pensaríamos en algún individuo en algún en algún ser vivo ¿de acuerdo? no importa si es mar o si es tierra lo importante aquí es que esto bueno pongo un ejemplo de una localidad que todos identificamos y lo primero que quiero que platiquemos es cómo nos damos cuenta que en este lugar o sea ya siendo el ejemplo típico el ejemplo específico de ir a un solo sitio nos imaginamos inmediatamente una fauna que puede haber ahí que puede existir ahí y sabemos que hay elementos que no pertenecen a esa localidad es decir este elefante sabemos que no tiene nada que hacer en este sitio sin embargo también nos imaginamos que es perfectamente posible que este elefante pues encuentre recursos alimenticios ahí también nos podemos imaginar fácilmente pues a un marsupial que pueda desarrollarse en esa localidad y lo importante es que empecemos a identificar por qué no encontramos a todos los seres vivos animales y plantas hongos bacterias todo incluyendo los que nos interesan del mar por qué no se encuentran en todas partes por qué no hay elefantes en todas partes por qué no hay tiburones ballenas en todo el mundo por qué no hay todas las especies de tortugas en todo el mundo pues la razón es básicamente muy sencilla en biología hay un campo que se dedica completamente a esto no vamos a tocar todo esto pero sí por qué no están los organismos en todas partes por qué los elefantes los asociamos a un continente por qué los canguros los asociamos a una localidad en particular pero a partir de lo que sí compartimos podemos aprender mucho de cómo ha sido el proceso para generar estas distintas comunidades no tenemos elefantes no tenemos canguros pero sí tenemos nuestro propio marsupial aquí está la imagen de una hembra tlacuache con sus crías ahí que a mí me parecen preciosísimos aunque la gente últimamente ha dicho que están muy feos a mí no me parecen nada feos identificamos que este tlacuache que está en nuestro continente es un marsupial pariente de los canguros y por qué se encuentra en nuestro continente pues básicamente porque los mecanismos que han permitido los elementos bióticos y abióticos en la interacción hace que tengamos ejemplares en distintas localidades ¿por qué esto es importante para platicar de especies invasoras? porque identificamos entonces que hay ensambles en distintas localidades que a veces se desplazan y se desplazan de manera natural sin embargo pues aparecimos nosotros y más o menos en los últimos 10 mil 15 mil años que es el momento en el cual el Homo sapiens se reconoce que adquirió esta capacidad cognitiva es decir muchos años antes como desde hace más o menos 150 mil ya estábamos como Homo sapiens pero éramos prácticamente otro animal y aproximadamente entre los 15 mil y 10 mil años fue que sucedió algo maravilloso en nuestra cabeza que nos permitió razonar y este razonamiento nos hizo pues interactuar con la diversidad biológica y aunque en muchas ocasiones nos vemos a los Homo sapiens como los malísimos como los peores del planeta es inevitable cuando vemos una botella de algún refresco en el sitio de buceo y decimos híjoles que somos lo peor de verdad pero en ese sentido también debemos de ser justos y asimilar que los Homo sapiens hemos movido muchas cosas hemos interactuado con toda la diversidad biológica y les voy a poner un ejemplo para que vean cómo a veces mover cosas no es del todo desastroso o cómo sí mover elementos biológicos de un continente a otro no es del todo desastroso y voy a usar un ejemplo grotesco pero delicioso me parece a mí lo que estoy señalando son localidades en las cuales ha sido domesticado por el Homo sapiens algunos productos en este caso la cebolla en Irán el cilantro aunque hay varias localidades se asume que uno de los posibles lugares de origen es la parte norte del continente africano el cerdo que es uno de las localidades en las cuales se asume fue domesticado es en Turquía el maíz y el chile que son totalmente inventos de nuestros antepasados son pues sí 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 de verdad son organismos domesticados por nosotros tenemos ejemplos de la piña por ejemplo que no nos imaginamos o no pensamos regularmente en ella pero bueno que fue domesticada en Paraguay o en lo que ahora es Paraguay y si integramos todo esto vean de todas las localidades de las que vienen en un solo en una sola fotografía pues lo que tenemos es un delicioso taco al pastor es decir cuál es el origen del taco al pastor definitivamente es a partir de la integración de especies invasoras tenemos todos estos elementos en nuestro país y nos permite disfrutar de este delicioso mangal si se dan cuenta todas son especies invasoras el cilantro no estaba aquí el maíz bueno es así la piña no la cebolla y demás y esto es sobre lo que vamos a hablar pero no en este ejemplo sino en el ejemplo de especies invasoras particularmente marinas ¿qué es lo que es relevante en este momento decir? cosas que ustedes ya de manera intuitiva reconocen y seguramente han platicado las especies invasoras bueno generan varios problemas desplazan a especies nativas ¿qué quiere decir esto? que pueden pues afectar la abundancia de alguna especie de la localidad en la que invaden cambian la estructura de la comunidad y las cadenas tróficas porque se insertan ahí y prácticamente por la acción de los homo sapiens se alteran los ciclos de nutrientes lo cual tiene un efecto en los ecosistemas completos y ya más cercanos hacia los humanos pues afectan pesquerías y también están asociados a enfermedades todos ustedes seguramente supieron y llegamos a ver memes algunos graciosísimos pero también peligrosos con respecto a su opinión de cómo pues algunas especies pueden que se mueven de localidades pueden estar asociados a enfermedades tan penosas como la que estamos viviendo pues ahora en todo el planeta ¿por qué algunas cosas si nos preocupan en decir ¿por qué nadie hace una campaña en contra de los tacos al pastor si tenemos cuántas especies invasoras en ese plato maravilloso? pues el problema es cuando estas especies invasoras se establecen ¿y qué quiere decir que se establecen? que tienen la capacidad de mantenerse de manera indefinida en una localidad en la cual regularmente no se encontraban y el problema cuando se establecen es que se ha identificado en la convención para la conservación de la diversidad biológica que es imposible erradicarlas ¿qué quiere decir eso? que cada que el Homo sapiens ha movido alguna especie y si esta especie cumple ciertas características se establece en un sistema y es prácticamente imposible erradicar a pesar de que esto lo hemos hecho en múltiples ocasiones pues sabemos que son errores o modificaciones que no vamos a poder corregir ¿por qué nos preocupa esto con las especies marinas? pues porque bueno identificamos que si bien las especies marinas son especies que se mueven mucho y hay movimientos naturales lo que está representado aquí son las rutas de migración del salmón del Atlántico que se dan cuenta que son impresionantes se desplazan una cantidad realmente importante de kilómetros pero el problema es cuando nos introducimos nosotros en este proceso natural y cuando nuestros medios de transporte son utilizados de manera pues como los utilizamos regularmente y todos y como esto ha tenido un efecto sobre las especies marinas en este sentido que vamos a decir que también los humanos no solo por el transporte sino por el efecto que tenemos en el planeta hemos facilitado el movimiento de especies de una localidad de la localidad original o nativa a nuevas localidades y esto asociado pues no a transporte ni a migraciones naturales sino al cambio climático que nosotros estamos causando al planeta lo que les presento en este diagrama es un mapa muy bonito de un trabajo pues muy impresionante de unos investigadores de la UNAM que lo que hacen es registrar bueno un montón de cosas pero lo que está representado aquí es la temperatura superficial del mar en mayo del 2010 y lo que están representando ahí los colores es en rojo lo que son lo que llaman ellos las anomalías en la temperatura superficial del mar ¿qué quiere decir? pues datos que son atípicos con respecto al pues a la línea base que tienen ya identificados estos investigadores vean que en mayo pues hay algunas zonas donde en rojo es donde hay más alteración y en azul o blanco es donde hay menos vean como esto es diferente en mayo de un año distinto de modificación de un parámetro tan importante como la temperatura definitivamente también se ha asociado a que permite a veces nosotros como humanos vemos el océano como si fuera un continuo todo pero la verdad es que el océano está totalmente dividido por muchos elementos uno de ellos la temperatura y se dan cuenta que modificar la temperatura pues puede facilitar la migración de organismos a localidades donde originalmente no se presentaban ¿por qué esto es importante? pues porque lo que queremos es tratar de identificar si estos efectos de modificación de comunidades particularmente marinas es algo posible de evitar dado que ya tenemos claro que eliminar a una especie una vez que se establece una especie invasora es prácticamente imposible y el asunto no es para nada sencillo me parece a mí lo que les estoy presentando en la diapositiva es una fotografía un zoom ahí al puerto de Lázaro Cárdenas aquí en Michoacán y cada uno de los puntitos es una embarcación que se encontraba ahí cercano al puerto el 14 de marzo del 2012 a las 5 de la mañana y esta información viene de la página que está ahí si gustan meterse la verdad es que está interesantísimo no para sentirse contentos sino realmente me parece a mí para horrorizarnos porque lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva es de un día después el 14 de marzo perdón el 15 de marzo del año 2012 pero ya no un zoom sino viendo todo el planeta y si logran ver con detalles espero que sí van a ver cada uno de los puntitos es una embarcación que se encontraba el 15 de marzo de 2012 a las 11 de la noche navegando transportando alguna cosa vean en la parte superior de la pantalla que está el número de contenedores que se estaban moviendo en ese momento preciso son más de 8 millones de contenedores que se estaban desplazando por todo el mundo traten de identificar una zona marina en la cual no haya embarcaciones y la verdad es que cuesta un poco de trabajo tal vez si nos vamos más hacia el sur o hacia el norte identificamos lugares donde el tráfico definitivamente es menor cuando yo vi esta imagen me horroricé ahora se las voy a mostrar no sé si les va a horrorizar bueno no sé fue algo sorprendente les muestro la imagen pero ahora con un video y lo que están observando es del 30 de abril al primero de mayo y al 2 de mayo cómo se mueven estos pequeños barcos en tiempo real bueno no en tiempo real porque no es de ahorita pero en abril y los primeros días de mayo tú se dan cuenta que la cantidad de embarcaciones que se mueven en el mundo pues es realmente impresionante en muchas ocasiones cuando algo no nos gusta decimos enseguida no pues la solución definitivamente es parar esto imagínense intentar parar este movimiento tan importante desde el punto de vista pues estoy pensando en empleos en la economía de los países en la economía de todo el mundo y la verdad es que hasta los más hippies de mis cuates les apuesto que requieren en algún momento de alguna de estas embarcaciones o de los productos que se mueven en estas embarcaciones porque ponemos atención a las embarcaciones ustedes ya saben es un hilo muy natural pues porque las embarcaciones llegan a tener este detalle que es muy interesante toda la diversidad biológica que se adhiere inmediatamente a cualquier cosa yo creo que como buzos hemos tenido la suerte o mala suerte de encontrarnos objetos tirados abajo en el mar a veces un visor a veces un snorkel a veces una cámara lavopro y eso es en lo que nos damos un poquito más de cuenta por desgracia a veces basura pero si somos cuidadosos y nos fijamos en el casco de las embarcaciones pues nos vamos a dar cuenta que regularmente tienen vida por más que nuestros amigos CAPIS y la gente prestadores de servicio tratan de mantener esto limpio la verdad es que es una batalla que no termina llega a haber ocasiones en las cuales vean la cantidad de vida que está adherida a esta embarcación se dan cuenta que a mí esta se me antoja bucearla y ver todo lo que hay ahí hace años pues me gustaba bucear y recorrer todo y ver más la verdad es que con el tiempo uno va aprendiendo a apreciar y los invito a que ustedes hagan lo mismo bucear a veces no hace falta ver más que un metro cuadrado y suficiente para divertirse pero en este caso bueno sería divertirnos viendo todo lo que se puede mover de una localidad a otra este es un problema de las embarcaciones pero el problema que ya se ha mencionado aquí en algunas charlas y que es muy importante para mover organismos de una localidad a otra pues definitivamente es lo que llamamos el agua del lastre seguramente muchos de ustedes dominan esto perfectamente y de cualquier forma lo voy a mencionar para los que no lo dominemos como es mi caso y el problema con el agua del lastre asociado al transporte mundial pues es muy sencillo las embarcaciones ustedes han visto esas fotos de los super barcos que mueven todo lo que se mueve entre todos los continentes y lo que es muy interesante es que cuando las embarcaciones son descargadas si pudieran poner atención en la parte central del barco bueno este dibujo de barco imaginen que estamos viendo de frente al barco y observan que esto sería el equivalente a su bodega y bueno pues cuando se descarga el barco obviamente acuérdense de sus clases de su primer curso de buceo pues adquieren flotabilidad positiva empiezan a sobresalir más en la superficie y esto los hace inestables la manera en la cual se logra que un barco que está sin carga sea estable pues es inyectando agua de la localidad en la cual se encuentra la embarcación de tal forma que lo que ustedes observan es que en esta embarcación que se encuentra vacía ya no tiene nada de carga para mantenerla estable y poder moverla hacia el sitio donde va nuevamente a cargarse pues se llenan algunos compartimentos de agua y lo que es interesante es vean los círculos rojos que están dibujados ahí me parece de manera muy acertada pues podrían ser organismos vivos y entonces el barco se transporta vacío para cargarse en otro puerto imaginen que sale pues no sé de algún puerto de África y se mueve a algún puerto de Estados Unidos pues va vacío con agua que colectó en África o agua que tomó en África y cuando llega a Estados Unidos vamos a pensar a cargarse de algún producto obviamente lo que hace es desechar el agua que metió a estos a estos espacios diseñados específicamente para eso y ya una vez que se encuentra completamente lleno el barco pues regresa a hacer su recorrido ¿de acuerdo? ¿cuál es el problema con esto? que el agua que se encuentra dentro de los dentro de estas cámaras o espacios específicos para tener el lastre pues se está moviendo pues varios miles de kilómetros ¿no? y esto puede estar arrastrando algunos seres vivos con ellos por supuesto es muy difícil que descubramos algo nuevo en el sentido de que diríamos oye pues hay que regular eso afortunadamente eso está regulado hay una convención internacional que regula el tratamiento de las aguas que se utilizan como lastre y hay protocolos específicos que pretenden evitar mover especies de una localidad a otra pero vean esta imagen lo que está representado en esta imagen son en verde los países básicamente que son signatarios y que han y que han aceptado esta regulación a nivel internacional no vamos a poner detalle en qué países no están o en qué estatus se encuentran sino simplemente poner atención en que no todos los países son signatarios de esta convención de esta regulación internacional para evitar el movimiento de o bueno evitar que el agua que se utiliza como lastre vaya a mover especies de una localidad a otra entonces si recuerdan la imagen de todos los barcos moviendose en el mundo y observan cualquiera de los países que se encuentren en gris pues se dan cuenta que la probabilidad de mover organismos de una localidad a otra es realmente muy alta por desgracia y es un problema realmente profundo porque aunque existe la regulación y es muy importante que exista la regulación yo sé que hay ocasiones en las cuales que existan reglas nos parece absurdo porque no se aplican pero definitivamente es mejor tener reglas que no tenerlas y algo que es o por lo que decimos que es un problema profundo es porque sabemos que el mar es realmente pues no decimos tierra de nadie sino agua de nadie aunque existen convenciones para conservar especies aunque sirven convenciones para evitar que se mueva agua de lastre de manera descuidada pues tenemos noticias como estas que nos hacen híjole pues asumir o sea ustedes creen que estas embarcaciones chinas que violaban todas las reglas de la sensatez además de las convenciones pues imagínense si van a ser cuidadosas y no estoy hablando de los chinos nada más porque podría ser de cualquier país en realidad en un lugar tan emblemático como Galápagos en los cuales mucha gente está poniendo atención pues ahora imagínense en un puerto ahí perdido en un lugar oscuro pues obviamente la probabilidad de que se muevan después de una localidad a otra son muy altas y no se ve una estrategia sencilla para limitar o para eliminar ok ¿qué es lo que han hecho los estudiosos de las ciencias biológicas? pues básicamente tratar de investigar bueno vamos a ver dado que este es un problema serio que embarcaciones se van a seguir moviendo es decir eso es muy difícil de mover perdón de detener y que tenemos pues toda la fauna que puede ir adherida al casco de los barcos y la fauna acompañante y además la fauna o los seres vivos que pueden desplazarse en el agua de datos pues lo que intentaron estos investigadores fue hacer un análisis para ver pues ¿cuáles eran los riesgos? y lo más importante que reportan es algo gravísimo en lo cual nosotros nos podemos involucrar que es la falta de datos globales es decir cuando intentaban investigar qué especies se han movido de una localidad a otra no resultaba sencillo porque les apuesto yo creo que todos los buzos aquí presentes hemos visto alguna especie invasora la hemos platicado como bien decía Benjamín hasta la hemos disfrutado no la hemos comido pero piensen en cuántas ocasiones hemos reportado esto a alguna base de datos para que alguien sepa que se observó un organismo invasor en una localidad particular a una profundidad particular y en un momento dado entonces estos investigadores lo primero a lo que invitan es a que reunamos datos no podemos ni siquiera evaluar la magnitud del riesgo al cual estamos sometiendo a los ecosistemas marinos si no tenemos datos a nivel global porque qué importa si yo tengo los datos aquí del puerto de Lázaro Cárdenas y no tengo los datos de China que es a donde van muchas de estas embarcaciones entonces eso es una de las cosas más notables la otra es ah bueno estos investigadores logran reunir información a nivel global de 329 especies analizadas que son reconocidas como invasoras que se movieron de su área de distribución nativa a otra localidad y vean lo interesante si bien nosotros solo ponemos atención o nos llama mucho la atención como buzos los peces particularmente y lo que creemos que es una especie particularmente pues nos damos cuenta que lo que se mueve o lo que reconocemos como especie invasoras a nivel global pues son muchos organismos crustáceos o sea parientes de los cangrejos moluscos parientes de los deliciosos ostiones algunas algas que si yo creo que no hay problema todos los identificamos peces anélidos que todos hemos visto y disfrutado plantas vasculares y algunos parientes de los de los corales nos damos cuenta que especies invasoras pues no son y hice esta búsqueda nada más con organismos grandes porque ahora imagínense con bacterias la verdad esto se vuelve una locura que es lo interesante que podemos identificar cuáles son las causas más importantes de el movimiento de las especies o responsables de o sea cuáles son las causas responsables de la generación de especies invasoras sin duda la primera pues es el movimiento de mercancía en segunda instancia la acuacultura que básicamente esto que es pues todas las prácticas que se realizan en los sistemas marinos para conseguir pues productos básicamente para comer aunque también para producir conseguir algunos otros productos una muy interesante la construcción de canales ustedes identifican pues aquí porque tenemos en nuestros amigos panameños pues tenemos ese canal y de repente pensamos bueno pero pues hay una parte de agua dulce en el medio que puede ser como una barrera pero la verdad es que acuérdense del agua del astre ¿de acuerdo? entonces los canales también han sido una cosa muy importante para generar especies invasorias mis amigos acuaristas no les va a gustar esto pero pues bueno también el movimiento de especies para acuarismo ha sido un elemento importante y uno que yo la verdad no tenía en mente el tráfico de alimento vivo bueno no tráfico el comercio de alimento vivo ¿de acuerdo? entonces son las causas que identificamos que están asociadas a especies invasoras imaginen cómo podemos eliminar todas estas suena realmente imposible entonces no quiero ser pesimista pero estamos juntando varios imposibles el primero detener el movimiento o sea todas estas actividades ¿no? el envío de mercancías la acuacultura la construcción de canales el comercio de acuarismo y el comercio de fauna viva para comer pues la verdad suena muy difícil ¿no? y si a esto le sumamos que es casi imposible eliminar las especies invasoras nos damos cuenta que nos ponemos en un escenario realmente complicado este es un mapa que reportan estos autores muy interesante en el cual me parece que es muy intuitivo y lo que tenemos señalado en color rojo vean está aquí abajo identificado pues en donde se encuentran entre 31 y 56 especies de estas macroscópicas invasoras y localidades en las cuales hay poquitas como una o dos especies invasoras pero ellos hacen mucho la acotación eso es lo que tenemos identificado recuerden que los autores comentan que la falta de datos es un problema generalizado y vean algo interesante como hay localidades del planeta pensemos en la en la en la en la costa de los Estados Unidos y o sea en la costa oeste de los Estados Unidos y vean como hay una cantidad de especies invasoras importantes si se fijan aquí en el Mediterráneo es decir empezamos a identificar lugares en los cuales hay muchas más especies invasoras que las que tenemos por ejemplo aquí en México o de las cuales existen datos confiables los autores yo sé que parece disco rayado pero se la pasan diciendo todo el tiempo que hacen falta datos globales y eso es algo en lo que nosotros como busos podemos contribuir más adelante les platicaré de qué manera obviamente las actividades de acuacultura y hemos platicado cuando hemos visto las charlas aquí en Todos por el Mar yo recuerdo mucho una de las orcas y como el movimiento de algunas especies para producción acuícola han generado pues algunos problemas importantes y esta actividad de repente la vemos mal pero debemos de ser conscientes en que no se trata de decir bueno pues acabemos con la acuacultura en el océano porque la verdad es que mucha gente depende de ella es un problema realmente no sencillo uno de los ejemplos tristes de la acuacultura en el sentido de que hemos generado especies invasoras que realmente son un desastre a nivel pues prácticamente global es este inocente la verdad es que lo voy a decir de manera fría hasta se me antoja pero ya cuando analizamos el efecto que ha tenido a nivel global híjole pues ya la próxima vez que me como uno de estos o tal vez lo voy a pensar dos veces antes de comerlo recuerdo como Luis Sánchez decía que después de ver el documental este de bueno no sé si fue así ya no comía pulpo pues si nos ponemos a ser conscientes de todo lo que nos comemos muchas cosas seguramente dejaríamos de comerlas vean esto este mapa me parece que ilustra el impacto que han tenido las precios invasoras por actividad de acuacultura lo que está señalado en color azul es el área de distribución original de este molusco que les mostré en la diapositiva anterior y vean y en anaranjado están representados las localidades en las cuales esta especie es exótica si se dan cuenta esta especie ha colonizado porque nosotros la hemos llevado para comérnosla pues realmente un montón de sitios que no corresponden a su área de distribución original ¿ok? se pone complicado esto porque podríamos decir híjole pues en todos los temas productivos vamos a eliminarlos pues definitivamente suena una decisión necia y no muy razonada si consideramos la cantidad de gente que depende de esto pero podríamos decir bueno pero si también el acuarismo tiene algún efecto negativo a mí que me importa que haya una persona ahí que en su casa tenga un acuario para relajarse y la verdad es que aquí empiezan discusiones éticas y morales que son complicadas estos acuarios que son preciosos yo creo que los que hemos tenido la oportunidad y yo espero que todos y si no tengamos la oportunidad de visitar algún acuario podríamos decir no, no pero eso es una payasada porque si esto va a poner en riesgo a los sistemas biológicos no lo hagamos yo pensaba hace algunos años lo mismo de los zoológicos me parecía que eran lugares horrendos en los cuales se tienen animales de manera terrible lo cual es cierto en general sucede esto pero hace algunos años a una persona de la costa michoacana vino al zoológico de Morelia y vio un elefante y yo sé que para ustedes a lo mejor van a decir hay un elefante pero de verdad la cara de sorpresa de esta persona al ver un elefante y ver esa biomasa comiendo y haciendo yo creo que nadie tiene problema con esta palabra si hay niños me disculpo unas cacotas gigantescas hasta eso es impresionante y es precioso verlo entonces ¿cómo negar el valor de estos espacios en términos educativos? piensen en un acuario entonces definitivamente la manera de evitar que existan más especies invasoras pues no es una sencilla si no queremos ser unos tiranos definitivamente o coartar de alguna manera así como una como una secta protectora de la diversidad biológica a la cual muy probablemente muchos querríamos unirnos pero seguramente encontraríamos algún conflicto especies invasoras les voy a mostrar algunos ejemplos a nivel internacional y por supuesto algunos nacionales esta es una vean cómo son los títulos aquí afortunadamente se cuida mucho esto de no decir que los tibolones son asesinos o que la ballena es asesina pues a esta pobre alga le dijeron el alga asesina y esta alga asesina pues básicamente fue utilizada por acuarismo es nativa del océano atlántico occidental y del océano índico pero se le detectó como invasora en el mediterráneo generando estos pastos vean la imagen de abajo cómo generan estos pastos realmente parecen monospecíficos de una sola especie desplazando a las especies de algas nativas y por qué traigo a colación esta alga si no es tan espectacular bueno más allá de que se ve bonita y que seguramente muchos de mis amigos acuaristas que tienen la fortuna de tener un acuario de agua salada pues van a tener alguna de estas ahí tiene que ver con los buzos por lo siguiente a mí me sorprende mucho que los más jóvenes y me refiero a los más jóvenes pues los chavos como de 20 años 10 y tantos años así me sorprende que les dices oye y qué tal ya costó quién es ese señor y a nosotros a los que ya pues o no tenemos cabello o tenemos ganas nos menciona este señor y hasta se nos enchina la piel por más que en todos los cursos de inicio de buceo se dice ah bueno pues este señor es muy importante porque inventó el sistema que utilizamos para poder disfrutar de la actividad esta que nos encanta bueno pues lo interesante es que costó y además imagínense el escenario fue director del museo de Mónaco del museo marino de Mónaco que vean esa construcción preciosísima no sé imagínense el lugar y imagínense a costó ahí pues a ver si una cosa maravillosa visitar visitar ese acuario con ese director del museo les comento esto porque hay un reporte en el cual así como novela de verdad se dice que el viernes primero de junio de 1984 hubo una ceremonia del gran premio de un gran pues de eso de la gente que le gusta andar en los carros ¿no? y ir muy rápido y había una escena muy especial de premiación ahí o sea imagínense el espectáculo en un acuario en el cual era director costó y de repente pues obviamente preciosísimo imagínense el lugar y aparecían ahí unas plantitas de un alga ahí que era justo la que ya después llamaron alga asesina y se plantea que a partir tal vez de organismos que se encontraban en este acuario fue que hubo escapes de algas que fueron las que terminaron colonizando o generando un problema realmente dramático y esto fue reportado en el 91 en todo el Mediterráneo se dan cuenta que las especies invasoras pues nos generan un problema complicado porque hasta una persona o sea a ver que alguien de ustedes díganme a la cara no pues es que costó era un patán y le valía gorro el mar y lo que más le encantaba era aventar porquerías al mar pues de ninguna manera y a pesar de ser una persona tan 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 sabia en ese sentido pues sin querer está asociado tal vez a lo que parece la novela de un escape de un alga que llegó al Mediterráneo como especie invasora pero bueno en México ¿cómo estamos en México con especies invasoras? afortunadamente yo no voy a aplaudir de Carlos Salinas de Gortari nada salvo la creación de la Conavio porque la Conavio esta comisión nacional bueno no fue él el que la creó bueno fue el que autorizó y demás pero fueron biólogos realmente los que generaron que se hiciera la Conavio pero lo interesante es que la Conavio y es un comercial métanse a la enciclovida ahí googleen enciclovida y Conavio y hay un apartado de especies invasoras que me parece que es realmente muy bueno donde incluso estas definiciones para entender lo que es una especie invasora una especie exótica invasora es aquella como les había dicho que logra establecerse en un ecosistema al cual no pertenecía y que amenaza la diversidad biológica nativa pero también la economía o la salud pública y en este sentido es que Conavio tiene un listado muy bonito de las especies invasoras bueno bonito porque está documentado está una base de datos que se puede consultar que es de acceso libre que sirve para investigación y lo más importante es que nos permite detectar cómo estamos en nuestro país sin embargo empieza o bueno no empiezan sino siguen los asegúres en esta lista se encuentran especies que son nativas e invasoras para México suena contraintuitivo como nativas e invasoras pues muy sencillo les planteo aquí un ejemplo este pequeño pez el pejerrey rasposo que es el nombre común que es una especie nativa de Veracruz y Tamaulipas que compite con las especies nativas por alimento en las localidades que ha invadido pues ha generado invasiones causadas por el Homo sapiens en estas localidades lo que observan en el mapa es bueno se está ubicando donde está Tamaulipas y Veracruz y lo que está en el círculo son localidades en las cuales se encuentra esta especie que se le considera invasora a pesar de que estamos dentro de nuestro país entonces lo que yo hice fue concentrarme en alguna de las especies que no son nativas e invasoras sino que son totalmente exóticas ¿de acuerdo? es tan importante esta herramienta que también hace alusión a especies que se llaman criptogénicas ¿qué quiere decir que son especies criptogénicas? que nadie sabe dónde es su población de distribución original ¿de acuerdo? entonces las encontramos aquí pero la verdad es que no sabemos si son invasoras o son nativas y en ese sentido se menciona que el coral de fuego yo sé que muchos de ustedes van a decir híjole yo creo que más de alguno hemos tenido algún encuentro con un coralito de fuego por desgracia y por no tener una buena práctica en el control de nuestra flotabilidad pero bueno este no es el coral de fuego al que nos estamos pensando inmediatamente si estamos buceando pues en las aguas del Caribe o del Golfo de México si no es uno que como nombre común le dicen coralito de fuego pero el nombre científico también tiene algunas complicaciones es un hidrosuario es un hidario y lo que es interesante es que también con el nombre científico pues hay alguna controversia porque tenemos que hay dos nombres posibles aunque el válido es el superior el inferior se le considera una sinónima ¿de acuerdo? entonces quitando las especies nativas perdón nativas invasoras dentro de México y las criptogénicas pues les voy a comentar algunos ejemplos que me parecen importantes o interesantes aquí en nuestro país y otra regresando a esta idea de que a veces ay pero de qué sirve que haya áreas marinas protegidas si nadie está protegiendo pues de verdad es más es muy importante que haya por lo menos la definición de esto a no tener absolutamente nada en el diario oficial de la federación de aquí de México de nuestro país tenemos lo que se llama un acuerdo bueno la lista de las especies exóticas invasoras para México que es un documento legal pues a mí me parece muy importante y valioso y aquí están listadas algunas de las especies que les voy a comentar que de repente ni podríamos pensar que son invasoras ¿quién podría pensar que un camarón gigante la verdad es que a mí hasta se me antoja o sea el berro yo híjole pues me lo quiero comer el problema es de que esta es una especie que es nativa del Océano Índico y Pacífico Occidental pero en 2012 pues ya se le reporta en Tamaulipas Veracruz y Campeche ¿cuál es el asunto? es una especie que si ya logró establecerse es decir que logra reproducirse pues la vamos a tener aquí por mucho tiempo y se dan cuenta que cambió de océano totalmente ¿por qué razón? agua de lastre por sistemas de producción la verdad es que no lo sabemos y ni siquiera estamos seguros de que haya un trabajo de monitoreo real y ahí es donde los buzos podemos participar de manera activa este es otro ejemplo de un pez no es el pez carismático que nos tiene seguramente a todos aquí cuando hablamos de especies invasoras en México pero es un pez muy interesante que este yo lo conocí hace algunos años me enteré fíjense yo soy biólogo yo debería estar enterado de esto pero de repente hay una una chava se acercó y me dijo ay tú eres biólogo saben cómo somos en las embarcaciones de buceo todo el mundo se saluda todo el mundo platica y ni sabemos a veces a veces nuestro compañero de buceo es nuestro hermano de toda la vida o a veces alguien con el que buceamos solo una vez lo interesante es que y seguramente muchos de ustedes la conocen y a mí me da mucho gusto recordarla así y Tziar que me parece que es física o astrónoma pero que es una superbuza y me dijo es que aquí estábamos ahí en la plataforma tiburón hay una especie invasora cómo puede ser que un astrónoma le venga a platicar a un biólogo de que hay una especie invasora de la cual yo ni sabía pues bueno se las presento es esta especie y lo que tenemos en el mapa atrás es representado con puntitos rojos es el área de distribución nativa de esta especie un pomacentrio un pariente de Nemo que ustedes los que hayan visto alguna de las prácticas bueno aunque no hayan visto ninguna es una familia de peces que a mí me parece realmente maravillosa que es lo interesante que un poco después un investigador el doctor Robertson llega a la Universidad de Michoacán a dar una plática y a platicarnos a decirnos cómo llegó este pez a el Golfo de México y la historia es a mí me parece muy bonita y les platico para que vean cómo es que descubren los especialistas cómo llegan las especies a alguna localidad que por desgracia no en todas las ocasiones es posible bueno esta damisela regal que les comenté tenía su distribución se dieron cuenta en el Pacífico Occidental fue vista en Coatzacoalcos en 2003 se hace el reporte en Coatzacoalcos que se lo observa en 2003 imagínense del océano del océano Pacífico Occidental al Golfo de México cómo llegó este organismo y un colega que ojalá que participe ya con Albert platicamos de eso este colega que hizo es participante de este trabajo que me parece muy bonito hacen el trabajo pues de detectives para tratar de identificar cómo llegó este pez aquí cómo llegaron y plantean tres hipótesis que les voy a platicar muy brevemente que me parecen inteligentísimas y la manera en la cual lograron discernir la respuesta correcta me parece muy bonita la primera hipótesis era que fuera por acuarismo es decir pues sí los acuaristas de repente pueden soltar sus organismos al mar otra era que fuera siguiendo a los barcos o sea que el pez este se hubiera venido del área de distribución siguiendo un barco ahí o dentro del agua del astre y la otra eran plataformas marinas que son estructuras que definitivamente se mueven y se desplazan distancias realmente impresionantes la primera idea de que fuera acuarismo les presento esta imagen busqué así damisela regal en acuario y lo más bonito que encontré fue esto se dan cuenta que este mis amigos acuaristas este uy no pues casi se sentirían ofendidos de que esto es un acuario ¿no? porque nada más tiene agua salada y hay unos peces entonces sonaba difícil porque no hay no es una especie muy carismática no como la de abajo que ustedes saben que hay unos acuarios este pues bueno muchos acuarios se encuentran en estos organismos ¿no? los peces payaso y buscando los datos resultaba algo muy interesante en esta página hay datos que está ahí y nada más como que se acuerdan un poquito de la encuentra no es muy fácil están los datos de cómo son los elementos de importación por supuesto legales del comercio de especies para acuarismo y vean por favor de la damisela regal a Estados Unidos que definitivamente es un mercado muy importante para el acuarismo solo se importaron en 2008 2.500 especies de esta especie esos son muy poquitos si lo comparamos con los 260.000 de Ampiprimoncelaris que es este pez payaso entonces esto es lo que decían es pues suena poco probable porque son poquitos los peces que se importan y principalmente de Filipinas hacia Estados Unidos además pues si un acuarista lo soltó en Estados Unidos que es donde probablemente llegó en México había mercado de acuarismo pero por supuesto no es de la magnitud del mercado que hay en Estados Unidos pues como explicamos que primero está en Coatzacoalcos o se haya detectado primero en Coatzacoalcos que en Florida y la otra cosa muy interesante es que decían esta damisela regal cuando analizaron las muestras que recolectaron se dieron cuenta que son muy diversos genéticamente ¿qué quiere decir eso? que seguramente la población que llegó a colonizar es muy grande pues tenían entonces varias hipótesis una era que del área de distribución original de la damisela regal hubieran venido adentro de un barco y pasar ahí por el canal de Suez bueno aquí se movió un poquito el rayón pero pasando pasando por el canal de Suez y llegar hasta Coatzacoalcos otra posibilidad es que hubieran dado la vuelta por el canal de Panamá pero bueno ahí ya sabemos que hay alguna limitante un pez no puede ir un pez marino que no tolera cambios de concentración de sal muy importantes no puede ir siguiendo un barco y pasar un canal o el canal de Panamá que tiene un componente de agua dulce muy importante se moriría como agua del Aste podría ser pero lo que quedaba claro es que el viaje esta ruta pues toma aproximadamente 20 días y 20 días estos organismos en el agua del Aste no se ve muy probable que pudieran sobrevivir entonces pues esta idea se abandonó un poco a pesar de que sabemos que ahí en todo los organismos que se pegan al casco de las embarcaciones pues podría ir pero la verdad es que no no sonaba la idea más sencilla entonces se sentaron y pensaron bueno a ver en dónde hemos visto muchos de estos organismos establecidos y perfectamente bien pues en Cayo Arcas por supuesto en los Cayos Arcas y en Plataforma Tiburón y en Plataformas y decían y ahí en las Plataformas Petroleras encontramos piensa en este dato 100 peces de esta especie por metro cuadrado pues son un montón y decían bueno pero por qué no se le había detectado antes pues un problema que sucede con muchas de las especies invasoras esta es la especie invasora y este es cromis multilineata que es una especie nativa de esta región del Golfo de México se dan cuenta que es muy fácil que pudiera pasar desapercibida por más tiempo entonces bueno pensando en que pudieran ser de estas estructuras gigantescas que sirven para perforación como llegaron estos peces pensaron bueno hay estas estructuras de perforación que se transportan encima del agua pues esto no podía no podía ser pero también hay estas estructuras que se transportan con estos remolcadores y eso les abrió una ventana de posibilidades porque estas estructuras algunas podrían pasar por el canal de Suez aquí lo vemos y llegar a Coatzacoalcos fácilmente o incluso podrían hacer el viaje pasando por abajo en el Cabo de Buena Esperanza y llegar a Coatzacoalcos lo interesante es que estas plataformas que son remolcadas se mueven muy despacio a 8 kilómetros por hora lo cual sonaba muy posible que los peces pudieran seguir estas plataformas que generalmente están testas los que hayan buceado en alguna plataforma me acuerdo del amigo argentino que comentaba las plataformas que ha buceado que se ha metido por todas partes este cuate padrísimo los que han ido a Puerto Lobos bueno a la plataforma Tiburón se dan cuenta que están atascadas de vida y se van moviendo poco a poco pues pueden ser un excelente vehículo el paso por el canal de Suez está limitado para estructuras de cierto tamaño el paso por abajo del Cabo de Buena Esperanza pues implicaría que los organismos se sometieran a temperaturas muy frías pero sin embargo hay momentos en los cuales la temperatura es perfectamente tolerada por estos organismos y eso sumado a que son muy diversos genéticamente pues les hizo asumir que estos peces habían llegado siguiendo estas estructuras que ustedes díganme ¿se va a detener el movimiento de estas estructuras a nivel mundial? yo creo que hasta que se acabe el petróleo y si no son estas estructuras seguramente serán otras es decir eliminar el movimiento de especies invasoras no se ve definitivamente de manera algo sencillo ah y la otra es que el 60% de las plataformas que se encuentran en el Golfo han sido construidas en esta área entonces ¿qué impacto tiene esta especie? la verdad es que no sabemos seguramente muchos de nosotros hemos buceado con esta especie y nos hemos percatado que está ahí y que es una especie invasora porque de la que nos percatamos inmediatamente pues es en esta que es la que nos trae de alguna manera esta plática que con esta especie que es interesante no les voy a decir porque yo creo que todos los buzos en cuanto llegamos y nos dicen que es una especie invasora pues nos interesa y nos platican las generalidades ¿qué es importante del pez león? bueno es una especie que se reproduce de una capacidad reproductiva realmente impresionante su larva es pelágica ¿qué quiere decir esto? que queda a la deriva en el agua y se mantiene en esta etapa durante 26 días en 26 días una larva puede recorrer por las corrientes marinas una distancia realmente impresionante maduran muy rápido y pues yo espero que ninguno de ustedes haya tenido problemas de algún accidente con los peces león porque es algo muy doloroso y por supuesto pues también para las especies nativas ¿de acuerdo? ¿cuál es el asunto con esta especie? que son algunos detalles que voy a comentar que muy posiblemente no, no, no o bueno que me parecen a mí interesantes la primera es nosotros decimos pez león y a qué nos referimos cuando hablamos a pez león este es un pez león que es una especie bolitans y que tiene el área de distribución en donde está el polígono este en color verde y tenemos este que también es pez león que está su área de distribución en donde está el polígono este de color azul un poquito más oscuro y por supuesto la zona donde es invasora donde esta especie la consideramos invasora ¿qué es importante en este sentido? que nosotros le decimos pez león a los dos ¿de acuerdo? es interesante que este que también le decimos pez león pues ya está generando básicamente el mismo problema que empezó antes acá en el Atlántico Occidental pero tenemos el mismo problema a nivel mundial o bueno no a nivel mundial sino como especie en el Mediterráneo esta especie particularmente ok ¿qué es lo interesante en este caso? que aquí en México decimos bueno pero finalmente lo que tenemos es pez león y puede estar les decía a lo que le decimos pez león en realidad pueden ser dos especies ¿cuál es un problema interesante de la invasión de esta especie a bueno al Caribe básicamente ¿no? bueno al Atlántico Occidental pues lo primero es que si bien podríamos encontrar algunos caracteres diagnósticos para decir ah bueno pues es este organismo esta especie o la otra yo les apuesto o bueno yo no sé ustedes yo si veo cualquiera de los dos y estoy buceando nada más sé que es un pez león cuando unos investigadores empezaron a decir bueno a ver vamos a ver cuál de las dos especies es la que está con mayor abundancia aquí para tratar de identificar cuál fue su origen encontraron esto que son gráficos del artículo original por eso están en inglés en el cual lo que ellos identificaban que los organismos colectados recolectados en la zona del Caribe que son invasores de pez león de lo que llamamos pez león en realidad muchos de los organismos cuando se veía sus características fenotípicas resultaba híjole pues que eran la mezcla de las dos especies de bolícan similes ¿por qué esto resulta interesante? porque en el área de distribución original no se da este proceso de hibridación pero aquí en el Caribe que son invasoras sí se da este proceso de hibridación y vean aquí cuando hacían pruebas genéticas para ver ahora sí que ya no el fenotipo no las características exteriores sino sus genes a qué especie pertenecían se dieron cuenta de manera inequívoca que lo que llamamos pez león en realidad es un híbrido de dos especies que fueron introducidas a nuestro país bueno a nuestro continente en realidad ¿qué cosa interesante encontraron? bueno pues ¿cómo llegaron estos peces acá? o sea que es la pregunta inicial para tratar de mitigar que sigan llegando especies si conocemos la ruta por la cual están llegando podemos tratar de evitar que lleguen más especies de esta naturaleza bueno una cosa triste que encontraron es que en las áreas de distribución ambas especies son muy diversos genéticamente ¿qué quiere decir esto? pues que son poblaciones muy numerosas que han estado estables por mucho tiempo por muchos miles de años y que tienen mucha diversidad pero se observa que la población que es invasora en el Atlántico Occidental es poco diversa genéticamente ¿qué les hacía pensar a estos investigadores eso? pues que básicamente lo que está sucediendo es que un grupo pequeñito de peces o relativamente pequeño fue el que colonizó o el que invadió esta zona sin embargo decían pues hay algo muy interesante ¿cómo es posible que organismos con poca diversidad genética sean tan eficientes y hayan colonizado de manera tan exitosa eso? y la manera más fácil de explicar esto me parece que es con una foto de algo que no tiene nada que ver con organismos marinos pero sí con estos perros curiosos que son preciosísimos ustedes ubican los que han tenido perros finos que los perros finos son bien inútiles para reproducirse si quieres tener camadas híjole pues hay que hacer casi como aroma de teatro y ustedes saben que los perros corrientes son pero eficientes además no poder para generar progenio pues vamos a pensar en los y los perros corrientes que son hay perros que ves y identificas elementos de cinco o seis razas en un solo perro es decir hay una combinación de características en este caso lo que se plantea es que los los peces león que estamos teniendo aquí en el Pacífico Occidental en el Caribe y Golfo y para México que es lo que nos nos estamos concentrando pues son organismos híbridos ustedes saben que existe esto que identificamos como el vigor híbrido que puede estar favoreciendo estos organismos para colonizar ¿cómo llegó? pues aquí sí también hay una historia que ha sido famosa y yo la asumía como cierta en la cual se decía ¿no? no pues bueno se le detecta o se ha reportado pez león en Florida desde 1995 y se ha asociado al huracán Andrew en el cual se dice que en 1992 golpeó durísimo y los que sean pues no tan 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 jóvenes bueno los que sean como de mi de mi edad pues sí se van a cortar del 92 que fue un desastre y se llegó a plantear que este autor en 1995 llegó a plantear que había sido tal vez que se rompió una parte del acuario y salió se escaparon algunos peces sin embargo este mismo autor en el 2010 dijo no saben qué así la frase es padrísima porque dijo esta idea que yo publiqué en el 95 me parece que hay que poner a dormir y lo que se asume que fue la responsa o el proceso responsable de la llegada de estos organismos pues fue el acuarismo y el acuarismo porque vean las especies que son importadas a Estados Unidos de lo que se llama pez león y vean por favor que son varias especies de dos géneros distintos y lo que es importante es vean la cantidad de organismos que se desplazan estos son los datos entre 2016 y 2017 por meses y están representadas las distintas especies de lo que llamamos pez león de manera genérica aquí está bolitas y vean como pues en un mes se importaban más de 3 mil organismos casi 3 mil organismos es decir la cantidad de organismos a pesar de que ya había un problema de invasión que se consiguen para acuarismo pues siguen siendo un montón y porque pues no hay nada más sencillo que tener un pez león en un acuario eso se aguanta prácticamente todo hasta el más maleta acuarista puede mantener un pez león y son preciosísimos y los vemos fríamente bueno que los vemos fríamente son animales muy bonitos lo interesante es que entonces este autor plantea que lo más posible es que haya sido eventos de acuarismo de liberación o accidental o intencional en México este es el reporte que se tiene este me da mucho gusto compartirlo porque un amigo biólogo hizo un reporte ahí en un libro muy bonito de especies invasoras que está totalmente libre en la Conavio les digo la Conavio es una institución muy importante para conservar la diversidad biológica en México y bueno el amigo que escribió esto es Cristian González Baca un biólogo pues muy interesante ahí bueno plantea en el 2009 se le reportó por primera vez en Cozumel en 2011 ya estaba en el sistema recifal veracruzano para el 2012 en el sistema recifal lobos y lo que es interesante es qué es lo que se ha hecho en México para mí ustedes muy probablemente están participando en esto torneos de pesca actividades de degustación y algo que me parece muy bonito y que yo lo vi hace algunos años como en el 2010 me parece es bueno hace como unos 8 o 10 años más o menos y que lo vi es bueno primero degustarlo como decía Benjamín el pez león es delicioso hasta se me hizo agua la boca o sea un sashimi de pez león es una cosa pero maravillosa en alguna ocasión con un biólogo amigo este ay como se llama pues es que le digo Pancho no me acuerdo sus apellidos Francisco Martínez nos preparó ahí un pez león unos filetitos de pez león flameados una cosa deliciosa por supuesto se nos antoja pero algo que yo no había visto es mi amigo Marcos Fernández ahí en Xpujá y con Cristian creó un amigo rumano que también está por aquella zona pues íbamos ahí a certificar los estudiantes y no sé qué y llevaban su hawaiana y lo que me impresionó es que capturaban al pez y se lo llevaban a una morena ustedes saben que los días de buceo casi te dicen ah bueno pues en el primer metro vamos a ver tal pez en el segundo tal si se conoce en el arrecife pero perfecto y eso es una maravilla pues estos cuatro lo que estaban haciendo en su lógica era enseñarle a depredar a la morena y era interesantísimo que se acercaban con el pez moribundo se lo soltaban a la morena y la morena lograba eliminarla ¿cuál era la idea de esta práctica? pues tratar de enseñar a los organismos nativos a consumir que de esto ya hay varios reportes varios lujánidos de estos parientes de las chernas o chernas los nombres comunes son siempre una fiesta se ha reportado que llegan a consumir pez león y algo que me parece muy interesante unos colegas hicieron un trabajo muy bonito en el cual ponían a damicelas que son estos peces preciosos pero bien malhumorados muy territoriales a interactuar con el pez león y descubrían que las damicelas si bien obviamente no mataban a un pez león que es esta especie invasora si lograban alejarlo de su territorio entonces se consideraba pues que el papel de las damicelas para evitar o para proteger a otras especies era importante en este sentido sin embargo ¿qué es lo que se ha tratado de hacer para mitigar dentro de estas acciones? pues por supuesto lo que les decía concursos de pesca y sin embargo aquí voy a tocar un tema que puede ser delicado bueno vean el pez león que está ahí es un ejemplar impresionante y vemos abusos con sus hawaianas que son estas herramientas o estos arpones manuales para capturar pero de repente también hay que considerar que siempre hay opiniones distintas bueno vean esta joyería la veo preciosísima que son de los radios de las aletas de los peces león y construyen ahí pues aretes y estas cosas que me parecen muy bonitas pero hay algo muy interesante hace algunos años yendo con un grupo de estudiantes de la Universidad de Michoacana a hacer trabajos de investigación con estos con esta especie invasora pues sucede algo interesante les muestro un video este es mi amigo Chavo Romero un estudiante bueno el taller biólogo se dan cuenta que tiene una hawaiana y tiene ya un pez ahí atravesado o sea ya lo capturó y enseguida captura otro si ponemos atención me señala pues que por ahí hay otro y va por el otro entonces es una actividad realmente sencilla capturar a estos peces son tan confiados de su poderío y de su capacidad que ni siquiera se mueven pero en esa ocasión sucedió que uno de los guías un amigo argentino que estaba trabajando bueno era un dive master estaba trabajando ahí pues a Chavo hasta lo empujó y no lo veía con buenos ojos y decía es que ustedes están haciendo algo atroz están matando a un ser vivo y ustedes de dónde sacan que tienen el derecho a matar un ser vivo obviamente empezó la discusión oye pero pues es una especie invasora y está acabando con las especies nativas y no sólo por el ecosistema no sólo por la biota sino también está generando un problema con la gente que vive de estas especies que son utilizadas en la pesca ¿por qué les comento esto? porque si definitivamente es todo un tema hay gente y conozco biólogos biologazos que les nace esta cosa de cazadores y tú los ves como hasta disfrutan arponear a estos peces pero también he visto biólogos y me imagino que a ustedes les debe de pasar en los grupos de buceo que van el que está peleándose por tener el arpón manual para capturar peces león pero también el que está diciendo no yo no soy capaz de hacer algo así ¿me explico? entonces ¿qué debemos de hacer para mitigar el impacto? pues bueno definitivamente es un tema que no podemos decir bueno pues acabemos con el pez ni matémoslo porque siempre va a haber gente que va a tener una opinión distinta y la otra que es muy interesante es que también hay argumentos en el sentido de que la naturaleza va a encontrar la manera de equilibrarse es decir tiene una capacidad de soportar cambios que va a ser importante sin embargo yo creo que estas imágenes las hemos visto cuando hemos abierto la barriga de estos peces para comérnoslos o para hacer investigación y lo que nos damos cuenta es que son muy voraces y que la gente particularmente que se dedica a actividades de pesca pues definitivamente no quieren que estén estos organismos acá a pesar de que haya personas que digan que pues son seres vivos y que debemos de respetarlos es decir es todo un tema y tan es todo un tema que ha generado trabajos serios como el que le estoy planteando en el cual se tienen opiniones contrarias de qué hacer con el pez león dejarlo y ver que la naturaleza haga su pues ahora sí que lo que ha hecho durante los últimos 3.500 millones de años que tenemos seres vivos y los que piensan o pensamos que vale la pena mitigar esto ¿qué es lo importante? y estoy casi por terminar esta plática pues que debemos de recordar que nos queda claro que sí podemos mitigar y yo creo que es necesario mitigar pero es muy importante entender que vamos a lograr solo eso mitigar eliminar a las especies invasoras es algo que no está diciendo marcha sin que hay un pobre gato sino que la gente que está tratando los conjuntos de estudiosos de estas de estas cosas han dado cuenta que es prácticamente imposible de eliminar por eso y como nosotros buzos que nos encanta estar abajo y que extrañamos aunque veo fotos de algunos que ya han ido a bucear y me han dado una envidia no saben cuánta cómo podemos ayudar para pues sí mitigar y generar información que sea importante y en este sentido pues está lo que se llama la ciencia ciudadana hay una plataforma muy bonita de Conavio no trabajo para Conavio bueno hace muchas veces me dieron un proyecto pero no me pagan pero la verdad me parece muy importante su trabajo está esta plataforma naturalista está la página es muy fácil de encontrar y ahí ustedes sería muy importante si pudieran reportar cada vez que ves un pez león cada vez que ves una damisela regal cada vez que ves algo que identificas que te parece que no corresponde a ese sitio publicarlo en este sitio porque ese es un dato cuando sabes la profundidad a la que buceaste cuando sabes el momento en el que buceaste la especie por fortuna ahora ya casi todo mundo tiene una camarita fotográfica puede tener incluso hasta alguna evidencia es importante subirle a esta plataforma a nivel nacional una a nivel internacional bueno desde Estados Unidos pero tiene datos padrísimos y les invito a que la visiten esta de RIF en la cual hay cosas tan interesantes como tú puedes ir a bucear y puedes ir registrando las especies que ves y compartir estos datos que no nos cuesta nada compartirlos y seguramente para estudios posteriores pueden ser muy importantes en estas páginas encuentras material que de repente no hace sentido ¿cómo le pides cómo le dices a los buzos cómo matar y manejar a un pez? pues sí porque es una especie invasora aunque hay opiniones encontrarlas y bueno dado que sabemos que no podemos eliminar a estas especies pues la recomendación sigue siempre siendo la misma idealmente no muevo nada de su lugar como buzos de verdad yo sé que hay de repente somos pues no sé cómo pero esto de que decidimos ay pues me voy a llevar un pedacito de coral del primer lugar al que fui a bucear en el Mediterráneo pues no no hagamos esas cosas no muevamos nada porque de verdad no tenemos idea de cuál es el impacto que va a tener esto y si lo vamos a decir bueno no pero lo voy a llevar a mi sala para tenerlo ahí sabemos que en 300 años va a estar en el basurero porque los hijos de tus hijos ya van a estar muertos y qué mejor que este pedazo esté a donde pertenecía si eso lo decimos con organismos vivos pues imagínense con seres vivos con organismos que se encuentren vivos idealmente pues no hay que mover nada y bueno pues esto es básicamente lo que tenía para platicarles el día de hoy y les comparto mis datos fíjense que en las pláticas en la primera que yo admito que me invité gracias a Adrián que fue el que me platicó de todo por el mar ya después afortunadamente me invitaron cosa que agradezco muchísimo he recibido críticas y comentarios que he disfrutado de verdad de manera notable por eso lo comparto si tiene alguna duda o comentario que no se vaya a platicar ahorita o que no sepa que muy posiblemente son muchas aunque bueno por suerte está Pedro y pues ahí me echará una mano y Gena por supuesto pues ahí quedó totalmente a sus órdenes y pues eso es todo muchas gracias gracias Omar este bueno déjame déjame empezar con unos comentarios míos hay muchas no te quise no te quise interrumpir durante la ponencia este pero este hay conclusiones que dijiste durante la ponencia que obviamente estoy totalmente en desacuerdo si el que alguien el que alguien ponga cara de sorpresa o de alegría por ver un elefante encerrado este no justifica tener un elefante encerrado si o sea este la 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 que dices que no se puede frenar porque mucha gente depende de eso también mucha gente depende del narcotráfico ¿no? entonces ¿qué sugieres? que no ponemos en narcotráfico ok digo es como es como a los pescadores que se le está enseñando a que a que se muevan hacia el ecoturismo ¿sí? y no y no a no a este pescar indiscriminadamente ¿sí? este sí esos son mis comentarios ¿no? este de la charla ¿no? ok bueno yo quiero decir este sí sí yo respeto todos los puntos de vista fíjate que de verdad y sí sí entiendo tu punto yo no he visto nunca un elefante feliz en un encierro ni me lo imagino pero de verdad me parece sí que es un tema delicado y por supuesto y te agradezco mucho que lo hagas saber a mí me parece que sí tienen un valor estas instituciones hay múltiples ejemplos de especies que han ayudado a conservar y es cierto también que tiene un costo terrible con respecto al primer comentario no 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 puedo decir más porque no no estoy en desacuerdo completamente contigo los animales están pues mal en cualquier sitio que hayamos visto ¿no? desde los zoológicos más sofisticados los acuarios más sofisticados nunca va a ser lo mismo que estar en su sistema libre no estoy totalmente de acuerdo con respecto a las actividades que no podemos parar yo me pongo a pensar si le dijeras y es que es un ejercicio que sucede regularmente con los biólogos cuando a un biólogo le dices oye ¿qué hay que conservar? tenemos dos millones de kilómetros cuadrados en nuestro país ¿qué hay que conservar? los biólogos queremos conservar todo cuando le preguntas y es algo que platico con los compañeros ahí en la facultad cuando le preguntas a los productores pues te dicen híjole no pues necesito un espacio para producir el alimento que te vas a comer tú el problema es cuando ves cuánto dinero tienes para conservar pues realmente tienes para conservar nada entonces a lo que voy es a lo siguiente yo me imagino ¿cómo paramos la actividad comercial de embarcaciones a nivel global? de verdad que no se me ocurre la manera de hacer esto se me ocurre que pararíamos la economía el dispositivo que yo estoy utilizando para comunicarme con ustedes y compartir mi punto de vista seguramente viene de no sé qué lugar y muy probablemente viajó en un barco el equipo de buceo que utilizamos exactamente igual ¿de acuerdo? entonces sí entiendo tu tu pues tu tu malestar con respecto a estas opiniones mías y bueno te agradezco realmente la sinceridad nada más muy bien Albert yo no veo muchas preguntas todavía entonces yo tengo algunas preguntas nada más como el 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 que es bueno es el más famosito de todos ¿no? cuando platicas ¿no? ¿cómo fue que llegó a amar este ¿cómo es que llegó? sí pues la evidencia sugiere que fue una serie de eventos se asume que fue asociado a la actividad del acuarismo es lo más sencillo que ahí vendría una recomendación que ya es natural y que es obvia yo creo que todos identificamos y la decimos constantemente no liberemos nada ¿no? si somos estrictos no queremos que ni los gatos estén fuera de nuestras casas pues por supuesto no queremos la fauna que traemos de un sistema totalmente distinto liberarlo dentro de dentro de un sistema es decir hemos visto estas historias de que se tira el pez por el tenaje y tal vez muchas especies no sobrevivirían esto los peces leones son realmente muy resistentes la gente que sepa de acuarismo no me va a dejar mentir toleran prácticamente todo entonces la hipótesis más cierta más parsimoniosa es que lo dije los organismos eventos asociados a acuarismo dado que tienen baja diversidad genética en toda esta zona que ha sido analizada pues asume que fueron eventos de pocos organismos no estoy diciendo uno o dos pero no fueron millones de organismos los que llegaron a colonizar esta pues pues sí esta zona del continente ahora se supone bueno tienen un depredador así nada y si traes un depredador nada como trajeron al al león no se 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 que se lleva a una solución para un problema y cuando se acaba el problema la solución empieza a buscar imagínense el depredador va a buscar ahora pues otra empresa va a consumir a otro en ese sentido es que se comenta que es realmente difícil radicar a una especie yo no tengo ningún dato preciso pero sí detecto yo no sé y los buzos que están regularmente en la zona del Caribe o del Golfo seguramente podrán decir yo antes creo que veía más peces león no sé si es porque estaba más atento les ponía más atención me llaman más la atención que lo que veo ahora pero no tengo ningún dato de censo y justo en ese sentido es que los buzos podemos participar vamos metiendo datos estas bases de datos en algún momento vamos a tener un análisis para saber cuál está siendo el comportamiento real de estas poblaciones bueno creo que empezamos ahora sí con las preguntas y respuestas ya tenemos algunas en Facebook en Youtube todavía no tenemos entonces ¿quién quiere empezar con Facebook? Pedro ¿Pero? ¿Pero si quieres? Gracias tengo un comentario que hay que tomar en cuenta también algo que no se mencionó algo muy importante son depredadores eficientes y precisamente su eficiencia es lo que los va a llevar tan lejos con la participación de los humanos o no su papel genético es la de invadir y poblar y ahora si tenemos un depredador tan eficiente como el pez león o con lo que pasó aquí en México en muchas partes del mundo durante los 80 con la famosa tilapia tan eficiente tan buena y tan adaptable se escaparon tres y ahorita ya estoy todas las cuencas están atascadas de tilapia y de bagre y de lovina y de bueno, etc. eso es eso es algo que se toma en cuenta ya llegaron bueno no se va a ir vamos a ver sí híjole es que fíjate que hay varios ejemplos así bueno, la tilapia tiene dos partes tengo un colega que se dedica fíjate es un biólogo y se dedica a producción en tilapia y cuando hay reuniones de ictiólogos que son estos biólogos que les encanta trabajar con peces están los que dicen híjole la tilapia es una pesadilla está destruyendo eso es lo que hace esa es su especialidad precisamente sí y el asunto es que hay comunidades enteras que dependen de este recurso como proteína es decir yo sé que como biólogo purista debería estar en contra de la tilapia completamente y es que ejemplos así hay muchos yo me imagino que todos los acuaristas se ubican al plecostomos al que le dicen pez diablo que es muy bonito que también es muy resistente que ha invadido embalses y la verdad es que no hay manera de eliminarlo y es muy complicado lidiar con él incluso en embalses bueno, artificiales por ejemplo algunas naturales es complicadísima lidiar con estas especies mi mensaje va en el sentido de que no percibo como de verdad y por los documentos se revisa de manera estricta los documentos no se percibe de qué manera podemos eliminar completamente la existencia de los pies y las horas algo que es algo que los humanos están siendo todo el tiempo voluntaria o involuntariamente y que somos copartícipes de alguna manera como le comentaba Benjamín prácticamente todo lo que utilizamos y la manera en la cual funciona la economía a nivel mundial claro, podemos pensar en un cambio de régimen económico pero es algo que sabemos que no va a suceder en los próximos cinco años y en los próximos cinco años si vemos la cantidad de embarcaciones que se mueven seguramente lo que vamos a tener es más especies invasoras y el problema es que ni siquiera vamos a identificarlo en ese sentido me parece que no se trata de desanimarnos ni mucho menos sino simplemente como buzos que disfrutamos estar ahí en estos sistemas naturales que respetamos y queremos tanto aprovechar y cada que vamos a esos sistemas y observamos algo distinto subir nuestras plataformas de ciencia ciudadana que me parece que son herramientas de territorio si quieres comenzamos con facebook mira por ejemplo aquí hay una buena pregunta que dice ¿cuál es la diferencia entre una especie exótica y una especie invasora? ¿la invasora se puede volver con el tiempo residente permanente en una zona determinada? por ejemplo imaginen una especie exótica es cualquiera que es movida de su área de distribución natural el hecho de que se convierta en invasora depende de su capacidad para poder adaptarse a ese ambiente novedoso es algo que no comenté pero hay incluso una categoría para determinar cuál es el grado de amenaza que implica una especie y las especies que llamamos generalistas es decir las especies que pueden aprovechar una cantidad de recursos diversos que tienen una capacidad reproductiva elevada son las que tienen un grado de amenaza mayor pongamos un ejemplo sencillo si llevamos a un colibrí a un sitio donde no hay néctar pues obviamente no va a poder condolizar pero pensemos en los ejemplos típicos el paz doméstico el pajarito este que en todas las ciudades es una especie introducida exótica e invasora porque fue liberada en nueva york en 1800 y en 1974 ya estaba perdón en 1914 ya estaba en la ciudad de méxico es decir una especie exótica no necesariamente es una especie invasora son solo aquellas que logran establecerse y reproducirse en el ambiente novedoso ¿qué fue lo que pasó con los conejos en australia? exacto es decir estos experimentos la verdad es que no nos ha ido bien cuando hemos tratado de mover una especie de una localidad a otra aunque de eso está llena la historia de nuestra especie es decir pues la discusión de cómo tenemos papas aquí en México o tomate ¿me explico? se han movido los organismos de manera natural siguiendo al homo sapiens algo que ha sucedido regularmente el asunto es ahora que nos precautamos del daño que hacemos alguna de estas cosas y que si hay dictaciones no va a ser fácil decir lo que hacer bueno Sergio Díaz pregunta ¿se han detectado si han pasado vetos continuos de liberación de ejemplares que ayudan a mejorar la diversidad genética de las poblaciones de pez león? bueno eso es parte del trabajo que se tiene que seguir haciendo o sea nada nos hace estar seguros de que hubo eventos de introducción al Caribe o al océano Atlántico Occidental o sea nada nos garantiza que no va a haber nuevos eventos de liberación es decir cuando tenemos una opinión en 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 somos sapiens así es aparentemente todo mundo podemos plantear que la tierra es redonda y les apuesto que va a haber alguien que va a decir que no es redonda que es cuadrada o de otra forma y esa persona muy probablemente va a actuar de acuerdo a lo que ella con su construcción ética y moral decida que es correcto no me cuesta nada trabajo imaginarme alguna persona que diga ay si libero mi pececito no pasa absolutamente nada y que esté sucediendo regularmente como vamos a saber esto pues con el monitoreo de la diversidad genética de la población que es un trabajo en el cual pues también se puede contribuir cada que colectamos organismos y los donamos a alguna persona que esté haciendo estudios de genética en este caso la respuesta sencilla sería me parece que no hay manera de garantizar que no haya nadie que incluso de manera intencional libere organismos y sistemas naturales particularmente cuando ojo nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a percibir características genéticas a propios distintos que no se hayan reportado aquí hay otra que dice ¿cómo se puede instruir a los gobiernos para que tomen cartas en el asunto sobre este importante problema ambiental? sí, sí pues es que justo justo me parece que la manera más clara de poder hacer esto es con evidencia ustedes saben cómo son los gobiernos y eso es un problema general muy posiblemente algunos de los que nos están escuchando son parte del gobierno e incluso tomadores de decisiones y lo primero que se solicita para hacer cualquier análisis es tener datos y eso es lo que me parece en lo cual podemos contribuir como usos todos en conseguir datos para poder demostrar es decir tratando de ligar el comentario anterior con este imaginen que percibimos que hay nuevos eventos de liberación de pez león pues la única manera de lograr detectar eso es a partir de monitoreo y de conseguir datos para presentarlo de manera seria ustedes saben que un gobierno por la pura posibilidad de decir es muy posible que sigan liberando pues no puede actuar de esta manera y ahí es donde me parece que nosotros como usos podemos contribuir no solo los biólogos todos cada que veamos algo extraño en la localidad a la que vamos a bucear muchos tenemos nuestros lugares predilectos y detectamos cuando hay cambios cuando hay un poco más por las gracias casi nunca es cuando hay un poco más sino cuando hay un poco menos de coral cuando vemos algo distinto reportarlo me parece que eso es lo que podemos hacer nosotros de manera relativamente sencilla eso sí fíjate esto es esto es bueno eso se ve con el salmón criado en piscinas marinas y se escapan de seguro arrasa con las especies nativas ya que se convierte en invasor hay una discusión también en ese sentido es decir si se dan cuenta casi cada uno de los conceptos que tenemos nosotros va a haber alguna persona que opine de manera distinta hay una corriente muy importante que está planteando que no es buena idea por el costo ambiental consumir animales que se alimentan de animales ¿de acuerdo? entonces ¿por qué? porque esto genera que se tengan que conseguir animales para dar de comer a los animales que nos queremos comer nosotros en este sentido hay gente que plantea que este tipo de estrategias no deberían ni siquiera de existir el asunto es que si me preguntas a mí que no dependo de esa industria me diría no tengo ningún problema que se acabe esa producción yo no tengo problema en dejar de comer salmón pero sabemos que atrás de eso o sea no es no es solo una persona la que está llamándose billetes y matando el planeta sino es una práctica que estamos que está manteniendo pues a una parte de la economía que es muy importante ¿cómo les explico? yo sé que a lo mejor van a decir no el asunto es hace muchos años no queríamos que se hiciera nada y recuerdo un artículo de 1994 de la Ecological Society of America y decía es que los humanos somos parte de esta matriz del sistema y somos una parte que ha impactado y que ha modificado tanto que no podemos salirnos del sistema si suena preciosísimo decir no vamos a tocar nada ni no hacer nada el asunto es somos 7800 millones de seres humanos no sé cuántos la verdad y desconozco me disculpo por la ignorancia de cuánta gente depende de esta industria pero es o sea no tengo la cara de verdad para decirles pues vamos a cerrar este negocio ¿no? salvo que generemos alternativas que eso es una visión me parece muy importante que debemos adquirir pues todos en general de verdad casi siempre creemos que tenemos la solución para todo cuando tratamos de implementarla y volteamos a ver al otro lado nos da cuenta que es realmente complicado me preguntan que no existe salmón pero no me quiero imaginar un montón de familias que dependen de este negocio tengo yo una en youtube dice una especie que fue introducida de panther es seguidor fiel de youtube gracias por verlos dice una especie que fue introducida que no perjudica a las especies nativas entonces no se puede conseguir no se puede considerar nociva viene la definición que les compartí que es la definición que está en el diario oficial de la federación que es si afecta a la diversidad biológica a la salud o a la economía o a los sistemas productivos perdón entonces no afecta ninguna de esas dimensiones de acuerdo a la definición que tenemos en el diario oficial no se puede considerar una especie invasora o dañina ¿cuál es el asunto? estoy tratando de imaginar una especie así y no se me ocurre el nivel de interacción de las especies es tal nosotros mismos interactuamos con tantas especies que no se me ocurre y es una pregunta bonita y la voy a analizar qué especie podemos mover sin que tenga algún efecto me parece que no vamos a encontrar ninguna pero tal vez estoy pasándome de pesimista este Omar aquí te preguntan si bueno dicen que el depredador del pez león es el hombre y que somos tan voraces si podría llegar si podría ocurrir que en algún momento llegase a estar en peligro de extinción es que sí sí híjole somos tremendos como especies somos tremendos así como o sea y no es descabellado o sea ustedes saben que las tortugas marinas les va como les va bueno ahorita ya es la pesca incidental pero hace mucho tiempo les fue fatal porque la gente creía que iba a resolver sus problemas de disfunción eréctil imagínense que algún babotas se le ocurre decir que el pez león o sea cura el COVID o una cosa así no me extrañaría nada pensar que tengamos que estar en 10 años enmendando el error de decir chín ahora hay que hacer un programa de conservación del pez león por supuesto no en el Caribe porque en el Caribe sí yo creo que a cualquier persona que se vaya pero imaginen en el área de distribución en el Océano Índico seguramente va a haber alguna persona que va a decir híjole pues a mí no se debe de distribuir nunca es decir como especies somos tremendos y nada más hace falta que volvemos a ver algo con interés y con interés no viene causado porque todos los busos volteamos a ver algo pero con un interés o sea el letrero que tienen atrás de ustedes todos por el mar pues nos habla nos interesa algo pero no estamos dañando o estamos intentando no dañar la idea de estas charlas me parece que va en este sentido ¿cómo hacemos para no lastimar eso que amamos? se me hace una cosa tristísima pero no es descabellado pensar que en algún momento el pez león llega a estar amenazado si es en el Caribe yo no vería ningún problema aunque muy probablemente no estoy cuidando algún detalle me gustaría dar respuestas más ejecutivas y decir sí, no positivo, negativo la verdad es que por desgracia con las horas y casi con nada en la vida es así tienes una más aquí en Facebook buenas noches tiene alguna información respecto a la megoza filo risa puntata ay cuál es no sé cuál es Pedro ayúdame es la esta la que le dicen la sting sting ray no es la la moteada australiana que ya se reportó en el norte del Golfo de México fíjense o sea y se dan cuenta cómo salió ese reporte yo creo que ahí es donde los buzos de verdad y ya sé que estoy repitiendo esto muchas veces ahí es donde podemos participar o marcha sin biólogo y demás ignorante no sabía este reporte que dice Pedro no importa si marcha si no lo sabe lo que importa es que haya una base de datos donde esté registrado esto y que como decían en algún comentario podamos presentar esto como evidencia para que para mitigar que es básicamente lo que podemos hacer con las próximas horas para mitigar gracias es factible poder reportar cualquier cosa en las especiales que hay en las zonas arrecifales y en las zonas que son comunidades arrecifales no son arrecifes propiamente dichos como está hablando es todo el básico es una excelente iniciativa creo que muchos no quisiera volverme a mí y creo que muchos que no lo conocen les encantaría poder seguir operando por los nuevos de datos pues tan valiosa y que permite que otras personas hagan los adecuados para ver qué se hace cómo se hace y en cuanto a lo diferente ahora si justo esta plataforma de verdad como dice Jerez muy bonita no se preocupen bueno en todas las agencias hay estos cursos de identificación de peces que son importantes en este sentido pero la plataforma es muy amigable porque tú seleccionas el sitio en el cual buceaste y te dice cuáles son las especies que probablemente viste ahí y si tú reportas una especie que no pertenece ahí hay lo que se llaman curadores de las bases de datos así como los curadores de los museos o las exposiciones de arte estos curadores lo que hacen básicamente es por ejemplo si yo les digo que vi no sé pues un pez león que me diga estapa pues enseguida va a prender una señal de alerta y van a considerar todas las posibilidades es una equivocado si hay un curador y hay interacción con los curadores entonces no es complicado y es muy importante hay ocasiones que después no puede reportar lo vi no lo vi pero hay datos todavía más valiosos que es lo vi no lo vi y cuántos vi tiene ahí una escala de valores que me parece interesante se pueden convertir ustedes en uso se registran por supuesto y cada uno de sus cursos es así como se metáfora la pueden tener ahí son datos de verdad ok este veja ¿tienes algún comentario? bueno yo 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 bueno yo he visto este bueno o sea cuando metes cosas que no van a su en su entorno y si o sea si es un desastre y se ve mucho en las islas Galápagos punto que hubo una infestación de ratas y se echó a la isla completa tuvieron que sacar creo que todos de la isla y fumigar la isla para poder sacar a las ratas de ahí bueno qué bueno que en algunas partes se puede arreglar el problema pero la verdad no puedes arreglar el daño no es como en en Australia también no sé que no había en Australia y se echó a todo todo lo de este lo de Tasmania se ya mató a todos los los Tasmanian se los echó también entonces debe de haber mucha conciencia también que llevamos de aquí a allá y también respetar mucho la inmigración de los países porque también sucede mucho eso no nada más creo que son los animales también son las plantas y muchas cosas este pues la verdad muchas gracias por Albert como siempre como siempre este pues yo que soy el fotógrafo y Omar empezó hablando de jabalíes este les quiero enseñar este pues lo que hizo la pandemia no ah sí por favor la media ciudad ¿dónde es? ¿eh? esto ¿dónde es? en Haifa en Israel mira qué magnífico la media ciudad ah qué felices cuánto pesa cada uno cuánto leches o Billix estaría feliz pero un buen yo creo mira eso frolicking ah bueno vaya no se agrupo ahí escaparon ¿o qué? no ahí están ya en la naturaleza ya están en la media ciudad hay buenas noticias también ¿verdad? con esta pandemia sí claro claro bueno y por ahí tengo un video también yo cazando un pez león ¿eh? a mí me tocó estar en las Bahamas este bueno estuve en las Bahamas del 2004 casi el 2010 este no sí sí más o menos y este me tocó ver la llegada del pez león ahí y poco a poco los nativos no sabían qué hacer este qué hacemos con el pez león surgieron mil leyendas de que tiene el veneno de cuatro cobras y te mata a la vista como el basilisco y todo ¿no? pero llegó gente de NOA y les empezó a enseñar cocinar este pez león y se los juro este hay una campaña bastante padre ahorita Estados Unidos Europa que se llama Pick the Alien escoge el invasor cuando cuando veas el menú de lo que tienes para comprar o para consumir hay que escoger es muy buena campaña hay que escoger el invasor empezaron a promover el pez león como este como como platillo y te lo juro es delicioso y aclara mira que bueno en la mitad del cuerpo ¿esto fuiste tú Benjamin? si pues contribuyendo con la mitigación pero tiene toda la actitud de que a ver pésame tu rapón mato a uno y te lo regreso ya ya lo maté toma pero era para comer era para comerse sí claro claro y hay que aclarar algo también ¿no? han habido varios comentarios yo quiero hacer aclaración aquí algo importante han habido muchos comentarios muchas dudas y la leyenda de que el pez león no tiene depredadores independientemente de sus espinas y del veneno y de todo a la larga va a terminar teniendo depredadores yo mismo he visto como los pargos los meros incluso langostas le caen encima al pez león y si se lo come no que es enseñado a veces si es enseñado a veces es por su cuenta y a la larga va a terminar teniendo depredadores he visto tiburones Pedro haciendo lo mismo sí también he visto punta negra he visto este he visto toros comiendo este vimos en una de mis ponencias vimos una barracuda feliz siguiendo a la gente porque le estaban dando de comer a este pez león como y las espinas aprenden aprenden vaya no 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 es algo infalible ahora yo sé que que Gena ya habló de esto pero bueno porque también hay cierto demor y algo que me parece muy importante y hasta va a ser redundante pero bueno estos animales son o sea se dan cuenta se acercó Benjamín y el animal ni hacía por alejarse ¿no? es decir es relativamente sencillo cazarlos lo que es peligroso puede ser delicado ¿no? si alguno llega a tener tengo un buen amigo ahí colega de la de la facultad biología este que jamás lo he oído decir una mala palabra salvo el día que tuvo un piquete en la rodilla con un organismo que había colectado y traía en el arpón y sin querer rozó su rodilla ¿no? y fue la única vez que si lo ve este obviamente se puso agua caliente y demás todo esto pero si era muy doloroso a mí me dio mucho gusto porque dijo muchas malas palabras yo creí que no se las sabía pero se las sabe todititas porque era muy doloroso pero no pasó absolutamente nada salvo salvo la anécdota no sé si Gena puedo decir algo más en ese sentido para que la gente también no caiga en estos mitos de que se va a morir si tiene un accidente con alguno de estos peces no quiere decir que hay que favorecerlo ¿verdad? pero bueno no sé Gena a lo mejor tú puedes decir más en este sentido la mayoría de los accidentes ocurren a la hora de tratar de prepararlos los venenos se mantienen altamente activos por horas días a veces en algunos organismos marinos entonces la mayoría de los accidentes ocurren justamente cuando la gente quiere prepararlos y no sabe o no tienen los instrumentos adecuados a mí me sorprendió hace como ¿qué serán? siete años en en el show Dima ver este la cantidad de objetos que se habían desarrollado para atraparlos para transportarlos para contarles y ser más seguro en la manipulación a la hora para cocinarlos y bueno hasta allá ya en ese entonces recetas entonces pero definitivamente cada individuo puede reaccionar me ha platicado el doctor Darío Gómez que está en Caja Condán y está en Cozumel que si hay personas que las tienen que casi sedar porque el dolor es muy muy fuerte otras personas no sé no sé tienen una también una capacidad de soportar dolor todos todos somos distintos pero este de todas maneras hay que ser muy precavidos y bueno si hay los instrumentos adecuados para atraparlos y meterlos en bolsas especiales donde no se la gente no se puede lastimar y después tener los instrumentos adecuados también para para la preparación sería mucho mejor porque reduciríamos la cantidad de de personas que se lastiman con el pez león sobre todo en la zona del del Caribe este y secundariamente sería la zona del sistema recifal veracruzano también ahí se pesca con singular alegría algunos en veracruz están ya como si como que saben cuando ven buzos y le sacan le huyen cosa que no por ejemplo en belice no lo observé o sea en belice era relativamente fácil que mis compañeros agarraran que lo dieran a las morenas con cierta facilidad de los los animales en veracruz por lo menos el año pasado estaban algunos se les veían cicatrices y eran justamente los que se escapaban se escapaban del del arponazo oye una pregunta Omar si no estuviéramos haciendo esto de de cazarlos de matarlos todas estas iniciativas para bajar los números o que si se han funcionado así se nota o sea ya hay hasta especialidades de casa y safaris le ponen el iron safari no se que tanto no para para la casa del perdón que pasa que pasaría si no haríamos todo esto que pasa porque ya se ve que se llena o sea se llenaría de puro perdón pero va a llegar un momento donde sea tal que pasa que es lo que sucedería bueno si es un problema porque si aumenta la abundancia o sea si por ejemplo el video que compartiste ahí es impresionante llega a ser de ese tamaño la abundancia o sea sabemos no es cierto que existe un equilibrio ecológico el equilibrio ecológico es desequilibrado siempre hay cambios en los tamaños poblacionales y eso es algo que tenemos muy claro pero imaginémonos que se acabara la diversidad de especies y el asunto no se se lo peces el peido en esta generalista que se come de todo una tesista de acá de la universidad en Chacana encontraba de verdad o sea el listado de especies que encontraba en la barriga de estos animales era realmente impresionante entonces si no hiciéramos nada para mitigar me parece que lo que veríamos sería una disminución en los valores de diversidad biológica y la diversidad biológica lo importante es que no es solo algo muy bonito es precioso yo sé pero la diversidad biológica definitivamente ofrece servicios un arrecife de coral no es solo una cosa que nos encanta los buzos los arrecifes de coral con alta diversidad son los sistemas fijadores de sumideros de carbono muy importantes si dejáramos que esta especie vamos a pasar dominada seguramente pasaría lo que nos imaginamos si hubiera su población se acabaría todo lo que tiene que comer y habría una disminución el problema sería el cambio en la composición de la biota y eso compromete el servicio ambiental eso me parece no lo queremos ver algo que es interesante es si han hecho experimentos de exclusión completa es decir se aseguran en parcelas que no va a haber ningún pez león pensando en tratar de medir cómo es la comparación con pez león ni si pez león ni si pez león ni si no hay diversidad y el problema que han encontrado siempre es que los pez león consiguen la manera de llegar a este sitio nuevamente entonces me parece que si vale la pena mitigar aunque sea poco pero definitivamente creo que además si fue nuestra responsabilidad como especie llegar aquí pues sí creo que es nuestra obligación también intentar controlar los tamaños por los que y por fortuna yo he descubierto y yo creo que todos ustedes en los viajes de buceo que la gente incluso quiere o sea casi que se pelean por tener el arpón en la mano para matar más peces de buceo ¿no? eso es una ventaja en el sentido de que ayuda a mitigar pero la otra que es muy importante reportemos los encuentros que hagamos ya sea en RIF o ya sea en el naturalista no creo que sea tan buena idea dejar que la naturaleza siga su curso porque me parece que le pondríamos un golpe fuerte a la diversidad biológica de nuestros mares pero no lo sé Albert pues sí está difícil otra cosa que quiero meter mi cuchara aquí también a mí se me hace que estamos sobreestimando las capacidades del pez león que me hace que estoy sobreestimando que bueno que comentas esto yo no sé si ustedes tienen comentarios también en sentido pero son anécdotas nada más a mí me parece que antes veía más yo no sé por qué pero antes me veía más yo no sé si es porque estaba más atento o me impresionaba más si me quedaba más grabado y después conforme va siendo más común ya no pones tanta atención este no lo sé ustedes ven los mismos que antes yo de verdad en el 2010 11 12 vi a montones ¿no? los depredadores locales no sabían qué hacer ahora ya saben con nuestra ayuda o sin ella van aprendiendo yo creo también es tema para la siguiente ponencia de Pedro que es la extensión es muy buena este yo creo que va muy de la mano con esto aparte no Pedrito tienes ahí que trabajarle padre como siempre eres el troll de las tareas imposibles tu papel es excelente en Dungeons & Dragons pues bueno pues muchas gracias por todos estar aquí y este recuerden de darnos like en Facebook seguirnos en YouTube pónganle la campanita para que cada vez que salgamos en vivo les recuerde eso es muy bueno en YouTube te avisa salimos antes o a 10 horas como a veces hacemos pláticas fuera de horario eso te anuncia y es muy muy bueno y así no te pierdes nada y también recuerda que siempre se mantienen nuestros videos grabados entonces pues cualquier cosa que quieras regresar y checar se puede pues muchas gracias Omar gracias por estar conmigo con mucho gusto pues hasta luego que estén muy bien sigámonos cuidando por favor no salgamos si no es necesario buenas noches gracias Pedro gracias Gena gracias Benja saludos a a Luis que anda por ahí por este Baja California que la está pasando increíble y gracias la función ecológica de Luis es darnos envidia a todos no 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 él ya nos practicará el jueves tiene una muy buena ponencia del hielo y se ve buenísimo por lo menos un poco fresca bueno pues muchas gracias a todos gracias por asistir y recuerden que nosotros todos 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 lo hacemos por ustedes y todos por el mar gracias buenas noches buenas noches